Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión de este jueves 14 de diciembre, en el que hemos conocido el proyecto de presupuesto municipal del próximo año, que supera los 22 millones de euros y se someterá a aprobación del pleno el próximo lunes. Día también hoy en el que ya conocemos el emparejamiento del queso Selidalgo Manzanares Fútbol Sala en la Copa de España. Se medirá en cuartos con el vigente campeón, el Jaén Paraíso e Interior. De estos y otros asuntos les damos más información en los próximos minutos. Titulares y comenzamos. El presupuesto municipal de 2024 llega el lunes al pleno de diciembre, asciende a 22 millones 193 mil 400 euros, un 4,29% superior al de 2023 y contempla casi 1,4 millones en inversiones. El alcalde recibe en el salón de plenos a alumnado europeo del programa Erasmus Plus. A través del proyecto que desarrolla Elías Atuer de Manzanares, los chicos y chicas han realizado prácticas en el centro y visitas culturales a la localidad y su entorno. Los colegios Don Cristóbal y Pierno Galván, Elías Sotomayor y la Coral Mater Asunta clausuran la muestra escolar de Villancicos. Cerraron tres jornadas de música navideña que llenaron el Gran Teatro de felicidad, ilusión, alegría y amor. La Universidad Popular celebrará la Navidad con música y baile. El Gran Teatro y la sala de ensayos acogerán los festivales navideños y las audiciones de la próxima semana. El queso Selidalgo Manzanares Fútbol Sala se estrenará en la Copa de España con el Jaén Paraíso Interior el viernes 22 de marzo. El ganador se medirá al Jimbi Cartagena o el Pozo Murcia Costa Cálida en semifinales. Y nuestros equipos de fútbol, baloncesto y fútbol sala tienen compromisos ligueros este fin de semana. Tres de los cinco partidos que componen la agenda deportiva se disputarán en nuestra localidad. Se lo avanzábamos. El Ayuntamiento de Manzanares someterá a aprobación su presupuesto para 2024 en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo lunes 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Esas cuentas municipales ascienden a 22 millones 193 mil 400 euros, un 4,29% más que en 2023. Su capítulo de inversiones, cuyas principales partidas son para el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas y para renovación de redes de agua, asciende a 1 millón 390 mil euros. Según la memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal de 2024 que se someterá a aprobación el próximo lunes, el equipo de gobierno continúa apostando por un modelo de gestión política en línea al que se ha venido desarrollando en los últimos ejercicios. Añade que este presupuesto está pensado para dar respuesta a las demandas de una sociedad moderna igualitaria, inclusiva y justa. Para ello, en una línea de prudencia en la gestión política, incluye los incrementos necesarios para hacer frente a la inflación y a los previsibles incrementos salariales del personal. Mantiene su compromiso por la promoción y el desarrollo empresarial, aumenta el apoyo a asociaciones empresariales, apuesta por las políticas activas de empleo, incluyendo un plan municipal de empleo en empresas y otros con otras administraciones, e incrementa las partidas en servicios sociales, cultura, festejos populares y jornadas medievales, así como las subvenciones para asociaciones culturales y clubes deportivos. Sin una inversión tan cuantiosa como la que supuso el Manzanares Arena, las cuentas de 2024 presentan un plan de inversiones que se reduce en casi un 60%, con 2 millones menos que en 2023. Con un montante total de 1.390.800 euros, se incluye una partida de 700.000 euros para construir el nuevo centro de educación de personas adultas. La renovación de redes de abastecimiento, actuaciones de mantenimiento de edificios municipales, reforma de zonas infantiles y de la iluminación en los parques de la Divina Pastora y Julián Gómez Cambronero, actuación en el barrio de la Alamedilla, la reforma del núcleo zoológico Felino, un telón cortafuegos y reforma del Hall del Gran Teatro. Mejoras en el Museo del Queso Manchego y en la piscina climatizada y pistas de pádel y la instalación de un toldo en el patio del mercado son otras de las inversiones previstas el próximo año. Además, se prevén subvenciones para la segunda fase de la restauración de la fachada de la Iglesia de la Asunción, para el cancel de la ermita de la Divina Pastora, para instalar un toldo en el Colegio La Candelaria y para cooperación al desarrollo. La memoria del proyecto presupuestario destaca que cumple los objetivos de estabilidad y deuda pública. Presenta superávit en términos de capacidad de financiación y amortizará en 246.000 euros la deuda municipal. Tras el debate presupuestario, el Pleno del LUNER se ocupará de las alegaciones presentadas por la adjudicataria del Servicio de Aguas a la modificación de la ordenanza de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración, y somete a aprobación el expediente de modificación del contrato de prestación del Servicio de Depuración de Aguas Residuales de Manzanares y Membrilla. También llega a pleno la aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa por la participación en la Feria Nacional del Campo, FERCAM, y una moción del Grupo Socialista para pedir a la Diputación de Ciudad Real que incorpore al presupuesto de 2024 las subvenciones nominativas que recibía la Escuela de Ciudadanía para el desarrollo de sus cursos y recortados para el Festival de Cine Manzanares. La sesión será emitida en directo por la Televisión Municipal y sus redes sociales. El Instituto Azuer de Manzanares ha acogido en las tres últimas semanas a siete estudiantes, dos de Francia y cinco de Italia, y a su profesorado, gracias al programa Erasmus Plus que desde hace años desarrolla el centro. Llegando ya al final de su estancia, los jóvenes han conocido hoy el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde les ha recibido el alcalde de la localidad. Dentro del proyecto Erasmus Plus, que desde hace años desarrolla el Instituto Azuer de Manzanares, el centro ha recibido estas tres últimas semanas la visita de dos grupos de estudiantes europeos de Francia e Italia. Un programa que tiene como objetivo principal el enriquecimiento cultural, tanto del alumnado visitante como del centro de acogida, y que sirve para intercambiar experiencias, aprender y seguir creciendo, tanto académica como personalmente. Así lo destacó el director del Azuer, Jesús Villegas, en la recepción institucional celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ponen en valor los programas Erasmus Plus. El Instituto Azuer tiene una larguísima tradición de colaboración con las instituciones educativas europeas y con el programa Erasmus Plus. Son ya más de diez años acogiendo alumnos estudiantes de institutos europeos y llevando a nuestros alumnos también a institutos europeos a hacer intercambios, acogidas como esta, prácticas profesionales, en fin, experiencia de todo tipo. Y el resultado final es el grandísimo enriquecimiento cultural, el aprendizaje de lenguas, el intercambio de experiencias. Una experiencia, añadió Villegas, que también tiene su repercusión en la localidad a todos los niveles. Esa experiencia, además, revierte en el pueblo, porque al fin son personas que vienen, que nos conocen, que conocen nuestra ciudad, que se alojan en nuestros hoteles, que visitan nuestros museos, que aprenden cómo somos también en Manzanares, un pueblo muy acogedor y, en fin, pues todos sacamos provecho inmaterial, que es lo más importante. Aspecto que subrayó también el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, que dio la bienvenida al alumnado extranjero en nombre de toda la localidad y puso en valor la importancia de este tipo de programas educativos, que son posibles gracias al trabajo que desempeñan los centros locales, destacando, asimismo, la apuesta que se lleva a cabo en la localidad por la cultura y la educación. Debo poner en valor el magnífico trabajo que se desarrolla en esta ciudad en el ámbito educativo. Tenemos, como decía Pietro, tenemos una gran ciudad, no tanto en volumen de población, en número de habitantes, como en otras realidades. Tenemos también una apuesta muy importante por la cultura, por la educación, sin duda, porque la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Esto que lo dijo, ni más ni menos que Nelson Mandela, pues no se puede cuestionar. La educación como base para la igualdad entre las personas, entre hombres y mujeres, bueno, pues ahí es donde nos encontramos cómodos y quiero reconocer el trabajo de los centros educativos. El Instituto Azuer cuenta con un equipo docente encargado de coordinar y gestionar estos programas de movilidad. Al acto asistieron Consoli García y Jesús López de los Mozos. Este último puso de relieve el clima de convivencia que se ha generado estos días entre los chicos y chicas y la experiencia tan especial que han podido vivir gracias al programa Erasmus+. Pero nos decían en el trayecto hacia aquí que casi no se querían ir. Han descubierto una ciudad muy bonita, han estado tres semanas conviviendo prácticamente con nosotros, han descubierto toda la zona, han viajado, yo creo que han desarrollado bastante su lingüística, el castellano, y bueno, pues estaremos encantados de poder devolverles la visita, y de poder despediros en condiciones. También aprovecho para agradecer a toda la comunidad, aunque lo haremos personalmente, a la comunidad educativa, pero aquí está Jesús, el director y representante, por abrirse de par en par cada vez que tenemos una iniciativa. En esta nueva edición han podido disfrutar del programa Marcel Popa y Nogochami Fofana del Instituto Jean-Mas de Vitry-Souk-Sein, cerca de París, que han estado desarrollando prácticas profesionales de FP en el Departamento de Administración, acompañados por su profesor Denis Baton. Asimismo, María Laura Angioni, Claudia Emilia, Nicole Nordio, Julia Tidou y Marco Ambu del Instituto Pietro Martini de Cerdeña, que han realizado una estancia de observación y docencia, asistiendo a clases y a visitas culturales a la localidad y su entorno, en este caso con sus profesores Giorgio Bacchi y Pietro Santucciu. Durante tres semanas han visitado monumentos emblemáticos como el Castillo, la Iglesia de la Asunción, el Gran Teatro, el Parque del Científico Julián Gómez Cambronero y los museos, así como han podido disfrutar de nuestra gastronomía y convivir con el alumnado del centro. Una estancia inolvidable para todos ellos, que aseguraban llevarse un bonito recuerdo de Manzanares y su gente. Una experiencia muy bonita y agradable. No tengo palabras para decir lo que hemos visto, lo que hemos probado, lo que hemos hablado con nuestro compañero a la escuela, porque no hay palabras, porque es una experiencia única en el mundo y para el desarrollo de la vida. Hemos hecho amistad con los compañeros de las diferentes clases y hemos salido por la tarde en el centro y hemos hablado sobre la diferencia que hay sobre la Italia y la España y no he encontrado mucha diferencia porque somos dos pueblos muy similes. Sus profesores destacaban la riqueza cultural que han podido descubrir gracias a sus visitas a los museos y demás espacios del patrimonio manzanareño, como la vinculación de Sánchez Mejías con la ciudad, entre otras curiosidades históricas. Manzanares no es grande, pero que tiene mucha tradición y cultura e historia. Nos gustó muchísimo a los museos. Bueno, ahora puedo haber conocido dónde se ha muerto Sánchez Mejías, porque yo estudié en la escuela española desde hace mucho tiempo y bueno, gracias a Lorca, a las 5 de la tarde es lo mejor. Y bueno, estar aquí y ver que todo eso se ha pasado aquí, en Manzanares, es estupendo. Como mi colega italiano descubrimos la riqueza de Manzanares con los 5 museos y personalmente he descubierto la historia de Sánchez Mejías y también del teatro. Vamos a tratar de ir al teatro en domingo. Tras el acto, los chicos y chicas recibían un obsequio de parte del ayuntamiento en recuerdo de su paso por Manzanares. El próximo año será el turno del alumnado de ESO y Bachillerato del Instituto Azuer, que podrán devolverles la visita bajo la subvención del nuevo proyecto Erasmus Plus K-122 Escolar. Las tres jornadas de la 37ª Muestra Escolar de Villancicos, celebradas esta semana en el Gran Teatro, han abierto la puerta de par en par a la Navidad. Así lo reconoció este miércoles el concejal de Cultura Jesús Son Romero en la clausura de esta edición, que contó con los colegios Don Cristóbal y Tierno Galván, con el IES Sotomayor y con la coral organizadora Mater Asunta. Los elfos de la Escuela Juvenil de Teatro de Lazarillo dieron por tercer y último día la bienvenida a la Muestra Escolar de Villancicos, organizada por la coral polifónica Mater Asunta en el Gran Teatro. Aquí los ayudantes de Papá Noel pidieron que no se pierda el espíritu navideño y que los niños y niñas pidan regalos emotivos e imaginativos. Ahora solo piden videojuegos, tablets y móviles. Han perdido la ilusión por los juegos de antes, juegos para compartir con sus hermanos y hermanas, peluches a los que abrazar, juegos emotivos y muy imaginativos. ¿Cómo es posible? Hay que hacer algo ya mismo. O si no, los niños y niñas podrían perder el espíritu navideño. Fue la antesala de las actuaciones que cerraron esta 37ª edición. El alumnado más pequeño del Colegio Don Cristóbal, bajo la dirección de Felicia Gijón y Almudena Camacho, enterneció la velada con su interpretación de dos villancicos en inglés, con el Ya es Navidad de Neil Moliner, y con Explota de Alegría mi corazón, una versión navideña de uno de los temas más famosos de Rafael Acarra. Al Gobierno de la Iglesia Gijón y Almudena Camacho, y con Explota de Alegría mi corazón, una versión navideña. ...y moraré, todos los santos... ...que se han salido... ...y se muere, no me voy a vivir... ...siguió el colorido coro del Colegio Público Tierno Galván... ...que contó con el acompañamiento de música en vivo... ...a cargo de familiares y antiguo alumnado... ...y ante la baja de última hora de la profesora de música... ...Lourdes Ejido y Antonio Márquez se encargaron de dirigir al grupo... ...que interpretó, la mula, celebra la Navidad de Diego Torres... ...y la luz que nace en ti de la oreja de Bangkok. ...y la sienta, se lo ha sentido... ...asienta, se lo ha sentido aquí... ...por lo contigo, por aquí... ...y el mundo de la gente... ...y no quiera, no quiera, no quiera... ...la buena esfera de la ciudad... ...y conmigo, conmigo... ...tomó el relevo La Sotos Van... ...dirigida por David Abolafia... ...el grupo del Ier Sotomayor... ...antes del Merry Christmas... ...y del villancico Los Pastores Son de Marifé de Triana... ...abrió su actuación... ...con la canción de Navidad... ...de Silvio Rodríguez. 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 El broche a esta edición lo puso la coral anfitriona, dirigida por Rocío Navas, Materasunta interpretó tres populares villancicos para que siguieran resonando con alegría los cánticos tradicionales de estas fechas. El broche a esta edición lo puso la coral anfitriona, dirigida por Rocío Navas, Materasunta interpretó tres populares villancicos para que siguieran resonando con alegría los cánticos tradicionales de estas fechas. Como cada día las personas encargadas de dirigir a los grupos que actuaron recibieron un obsequio de manos del presidente de Materasunta, Manuel Gallego, que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Prado Zúñiga, y por el concejal de Cultura, Jesús Romero. También entregaron un premio a los ganadores del quinto concurso de dibujos navideños organizado por la coral, Saray Matirós por el Colegio Don Cristóbal y Adriana Sánchez por el Tierno Galván. Del mismo modo hubo un agradecimiento para la Escuela Juvenil de Teatro de Lazarillo, que recogió su monitor Jesús Pacheco. Su alumnado presentó los tres días de la muestra. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la coral polifónica Materasunta por organizar un año más esta muestra con la que todos los centros escolares de Manzanares damos la bienvenida a la Navidad. Muchísimas gracias a todos los coros que van a participar hoy, en el tercer y último día de la muestra. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, familiares, amigos y amigas, por acompañarnos un año más. Para finalizar, el concejal de Cultura transmitió un mensaje de felicitación en el nombre del equipo de Gobierno Municipal, con deseos de paz y prosperidad para el nuevo año. En sus palabras de clausura, Jesús Romero resaltó la gran labor que realizan los centros educativos y la coral Materasunta con esta muestra escolar de Villancicos, que abre las puertas de la Navidad y que cada año regala el entusiasmo y la alegría de los niños y niñas participantes. Felicidad, ilusión, alegría y amor en los que estos alumnos y alumnas, estos niños y estas niñas nos han transmitido en estas tres jornadas. Y así lo mostraban sus caras en cada una de sus intervenciones. Os podéis sentir todos y todas muy felices de vuestro talento y por todo el trabajo y esfuerzo que ello conlleva. Hemos podido disfrutar de vuestras canciones y villancicos que nos han abierto de par en par la puerta de la Navidad. La coral polifónica Materasunta tendrá otra nueva cita navideña el próximo sábado, día 16, a las 20.15 horas en la Iglesia de la Asunción. Y no para la música esta Navidad, el alumnado de la Universidad Popular y de la Escuela de Música y Danza, Guillermo Calero, ofrecerá una pequeña muestra del trabajo que se realiza en ambos centros la semana que viene y de paso contribuirá a que la ciudadanía empiece a meterse de lleno en la Navidad. Y es que entre el lunes y el viernes se celebrarán sus tradicionales festivales navideños en el Gran Teatro y sus audiciones de Navidad en la sala de ensayos. El Festival Navideño de Música y Movimiento dará el pistoletazo de salida al programa de festivales navideños que ha preparado la Universidad Popular para contagiarnos del espíritu navideño. Se celebrará el martes 19 de diciembre a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. En ese mismo escenario y repitiendo horario pero el miércoles 20 tendrá lugar el Festival Navideño de Danza Flamenca y el colofón lo pondrá el Festival General de Agrupaciones Musicales el jueves 21, también a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. No faltarán tampoco las audiciones de Navidad de la Escuela de Música y Danza Guillermo Calero. Serán la semana que viene en la sala de ensayos Daniel González Mellado. El lunes 18 de diciembre las de flauta a las 4, piano a las 5, música de cámara, violonchelo y piano a cuatro manos a las 6 y guitarra clásica a las 8. El martes 19 las de violín, viola y orquesta a las 4 y la de guitarra clásica a las 5. El miércoles 20 las de clarinete a las 5 y trompeta a las 6 y finalizarán el viernes 22 de diciembre con el recital de canto a las 4 y el concierto de coros a las 6 de la tarde. Además desde la Universidad Popular y la Asamblea de Manzanares de Cruz Roja recuerdan que todavía hay unos días para colaborar con la campaña de recogida de juguetes que se inició el 27 de noviembre y que tiene por nombre Help Us to Help, ayúdanos a ayudar. Todas las personas que deseen donar juguetes nuevos o en buen estado pueden llevarlos al patio de columnas de la Casa de Cultura hasta el lunes 18 de diciembre. Definidos los cruces de la Copa de España 2023-2024 de fútbol sala, el Quesos El Hidalgo Manzanares se enfrentará en cuartos de final al vigente campeón, el Jaén Paraíso Interior. Será el viernes 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Cartagena. De acceder a semifinales, el rival sería el ganador del partido entre el Pozo Murcia Costa Cálida y el Jimbi Cartagena. Esta mañana hemos estado en el pabellón Manzanares Arena para vivir el sorteo junto a la plantilla del equipo manzanareño. Estamos en el pabellón Manzanares Arena y a mi espalda lo ven, está entrenando el Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala. Pero hoy no es un entrenamiento más. Dentro de unos instantes se va a celebrar el sorteo de esa histórica Copa de España que va a jugar nuestro club y hoy la vamos a vivir en directo con todos ellos. Antonio, ¿alguna preferencia para el sorteo? La verdad que ninguna. El que nos toque, bienvenido sea, pero solo espero, bueno, te voy a decir una cosa, solo espero que no nos toque el Barça. Ah, bueno, eso ya por lo menos es mojarse. Por lo menos. Capi, ¿alguna preferencia? El Barça, pero en el Palau. Así que por lo que sea se da bien. Que cambien la sede, que cambien la sede y el Barça en el Palau. Nos vamos a jugar al Palau. Juanlu, ¿qué opinas tú? Yo la tengo, pero no te la voy a decir. Bueno, como la dices después, si se ha acertado o no. O sea, después te la digo. Pues yo veo el número de... Eh, yo veo el número de Galle. Yo veo el número de Galle, me huele a Galle. De Manzanares. El 5, 6, 7, 8 es otro viernes. El 7, el 7. El 7 es sorteo y es el viernes. El 7, me gusta. Jaén, al 2, al 2. Jaén tiene suerte, Jaén va al 7 o al 8. Tiene mucha suerte. Jaén tiene suerte, tío, con las copas. El 3. Ha movido, ha movido. El 3, ha cogido el 8. El 3, ha cogido. Ha cogido el 3. ¿Qué hace 3? Con los 8 es 7, Manzanares, tío. Es 7. Ahí está. La tenía guardada en el 7. ¡Vamos, vamos! El 7, sácame el 7. ¡El 4, el 4! Tenemos una cara de 2. Tenemos una cara de 2. El 4, por aquí, ponerla difícil. El 7. No, no saca. El 7 o el 4. Saca, boludo, saca, boludo. El 7 o el 4. ¿El 7 o el 4? Teníamos cara de boludo. Teníamos cara de boludo. Contraja, eh, ma. Mamá, ya, no te has risas, eh. Qué risa, cabrón. Pero si pasa el viernes, que es lo que queríamos. Y he visto a salvarse. Y aquí me han jugado. Mira, ves como si hubiéramos hecho la cabeza de serie. Ya está. Hemos quedado segundos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! Lo estamos demostrando cada fin de semana, ¿verdad? Creo que compitiendo como lo estamos haciendo, creo que podemos llegar a mucho, ¿no? No, pero menos se va a llenar para hoy. Se va a llenar para hoy. No, que no va en entradas. Mitá amarillo, mitad azul. Javi. Manzanares, Jaén. Va a ser un buen partido, va a ser un partido muy difícil, como todos los que podía tocarnos y esperemos que llegue bien a ese partido y poder pasar a la eliminatoria. ¿Asusta al vigente campeón de la Copa o no? No asusta, pero sí que respeto, porque la verdad es que es una competición que ya hemos visto que se les da muy bien y nosotros es nuestra primera vez y esperemos darlo todo y poder conseguir el pase. Manzanares, Jaén. Sí, partido complicado, la verdad, contra el vigente campeón y contra un equipo que se les da muy bien la Copa, pero bueno, nosotros con la ilusión y la humildad de ir a darlo todo y esperemos que nuestra gente nos apoye al máximo y que llenen el pabellón de ahí, de Cartagena. Además, lo decíais, equipos hermanados, medio pabellón amarillo, medio pabellón azul. Sí, la verdad que de todas las grandes aficiones de España y seguramente sea un partidazo y la verdad que eso, que tenemos una ilusión de que empiece ya, que no nos imagináis, así que nada, muy contentos y con ilusión. Ganando tres partidos seis campeones, es facilito, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, vamos allí con eso, lo que te digo, con los pies en el suelo, siendo humildes y sabiendo que somos al final el equipo revelación, por así decirlo, el primer año que nos metemos en Copa y nada, pues a darlo todo y con ilusión. ¿Hay miedo o no hay miedo en el sorteo? No, la verdad que no hay miedo, miedo ninguno, pero estamos seguros que va a ser un partido muy difícil, que Jaén sabemos lo que tiene con esta competición y bueno, al final cualquier rival iba a ser difícil, o sea que Jaén por lo menos la grada va a estar y más. Nada mejor que enfrentarse al vigente campeón para estrenarse en la Copa, ¿no? Bueno, si es que da igual quien toque, o sea, todos los equipos son buenos y bueno. Evitamos al Barça y jugamos el viernes, que seguro que vamos a estar llenas del pabellón de gente a Manzanares. Partido muy bonito, con dos aficiones muy buenas, seguro que es muy bonito. ¿Pensando que llegue ya el día? Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahora nos tenemos que centrar en la Liga, que todavía queda bastante para la Copa y nada, poco a poco, cada fin de semana, centrarnos en el partido que toca de Liga y ya, como he dicho, ya cuando llegue la Copa pensaremos en el partido de Copa. Con mucha suerte y sin miedo, ¿eh? A por ellos. A por ellos. Juanlu, ¿no me has querido decir antes tu apuesta? ¿Ha sido acertado o no? No. No, pero bueno, no está mal. Lo importante es estar ahí, es estar en esa lista de equipos y eso ya es un orgullo y a partir de ahí, bueno, queda mucho. Cuando llegue el momento, intentar llegar de la mejor manera posible y hacer un buen papel. Lo comentábamos antes con el capitán Jaén, vigente campeón de Copa, para estrenarse en la competición no está mal, ¿no? Sí, no había enemigo pequeño tampoco, cuando estás ahí estás con lo mejor de lo mejor. Entonces, al final, como yo digo siempre, nos han invitado a esa fiesta, pues oye, pues hay que intentar ponernos guapos y hacerlo lo mejor posible, que ese es el objetivo y no mirar más allá, que jugaremos ese viernes, intentaremos ganar. Sabemos que es un partido, somos un equipo competitivo ante cualquiera y sabemos, lógicamente, que la experiencia que tiene Jaén en la Copa no la tenemos nosotros, pero intentaremos compensarla con ilusión. Mirando más allá, sé que no te gusta, pero bueno, hay que preguntarte, ¿Cartagena o El Pozo? Tampoco los rivales son fáciles en semifinales. Si estamos ahí, me da lo mismo, ponme el que quieras, lo importante es que estemos ahí, que va a ser muy difícil, pero oye, ya que vamos allí, lo vamos a intentar. Y por destacar un punto positivo, sobre todo para la afición, jugamos el viernes, al final va a ser más fácil para trasladar a más gente hasta Cartagena, ¿no? Sí, por los aficionados mejor, evidentemente, que van a poder trabajar el viernes y con la distancia que tenemos tienen margen para llegar al partido, eso sabemos seguro que vamos a estar arropados, de eso no tengo ninguna duda. Pues mucha suerte, que cuando llegue lo disfrutemos por lo menos, ¿no? Eso es, que sea así. Una vez que conocemos el camino, les dejamos entrenando, quedan 99 días, la Copa de España espera en Cartagena. Fútbol, baloncesto y fútbol sala son algunos de los compromisos ligueros de este fin de semana. Tres de los cinco partidos que componen la agenda deportiva de los conjuntos manzanareños tendrán lugar en nuestra ciudad. Se acerca el final de año, pero todavía hay mucho deporte federado por disfrutar en 2023. Sin ir más lejos, este fin de semana nuestros clubes disputarán cinco partidos. La agenda deportiva arranca el viernes con dos partidos juveniles. El Manzanares Club de Fútbol viaja hasta Argamasilla de Alba para enfrentarse a las siete de la tarde al Atlético Cervantino en el campo Santiago García. Y el taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala se medirá al club Pilaristas en el pabellón Manzanares Arena a las ocho y media de la tarde. El sábado, el club baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil jugará en el pabellón Antonio Cava a las siete con el club baloncesto Daimiel. Y el domingo hay doble cita. Por la mañana, el club baloncesto Opticalia Manzanares tiene compromiso a domicilio con el club baloncesto Miguel Esteban en el pabellón Nuevo a las doce del mediodía. Y por la tarde, el José Camacho albergará el duelo entre Manzanares Club de Fútbol y Atlético Teresiano a las cuatro y media de la tarde. A pesar de los cielos despejados, la temperatura en Manzanares este jueves no es tan alta como la de días precedentes. Hoy el termómetro solo llegará hasta los 10 grados y oscilará hasta los 3 durante la madrugada. Para mañana viernes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un ligero ascenso de las temperaturas, ya que la máxima que se espera es de 13 grados a primera hora de la tarde. Será en un día muy parecido al de hoy, con cielos despejados durante toda la jornada. La farmacia de guardia este jueves es la de Fátima Arevalo, en la calle Empedrada, número 28. Mañana viernes entra de guardia la farmacia de Alfredo Serrano Duque, en la calle Carrilejos, número 40. Antes de terminar, repasamos en titulares las noticias más destacadas de este jueves. El presupuesto municipal de 2024 llega el lunes al pleno de diciembre, asciende a 22.193.400 euros, un 4,29% superior al de 2023 y contempla casi 1,4 millones en inversiones. El alcalde recibe en el salón de plenos a alumnado europeo del programa Erasmus Plus. A través del proyecto que desarrolla Elías Sazuer de Manzanares, los chicos y chicas han realizado prácticas en el centro y visitas culturales a la localidad y su entorno. Los colegios Don Cristóbal y Tierno Galván, Elías Sotomayor y la Coral Mater Asunta clausuran la muestra escolar de Villancicos, cerraron tres jornadas de música navideña que llenaron el gran teatro de felicidad, ilusión, alegría y amor. La Universidad Popular celebrará la Navidad con música y baile, el gran teatro y la sala de ensayos acogerán los festivales navideños y las audiciones de la próxima semana. El Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala se estrenará en la Copa de España con el Jaén Paraíso Interior el viernes 22 de marzo. El ganador se medirá al Jimbi Cartagena o el Pozo Murcia Costa Cálida en semifinales. Y nuestros equipos de fútbol, baloncesto y fútbol sala tienen compromisos ligueros este fin de semana. Tres de los cinco partidos que componen la agenda deportiva se disputarán en nuestra localidad. Es todo señoras y señores terminamos el informativo de hoy pero antes de la despedida les recordamos que como cada jueves tienen una cita con el magazine Agora a partir de las ocho y media de la tarde con Irene Ruiz. Con ella estará hoy el grupo de metal Umbilical DB. Los informativos de esta casa vuelven mañana viernes a partir de las cuatro con nuestro repaso a lo más destacado de la última semana. Gracias por su compañía. Saludos, tengan un buen día.